Bacha Bites Con otra historia Mi amor No puede ser Que decidiste marcharte de aquí Que lograste olvidarte de mí Dejando nuestro hogar solitario Convirtiéndome en tu pasado Y yo Hoy no pongo en dejarte escapar Porque vivir contigo es lo normal Y mi vida no es vida Si tú no estás mi niña Lo tengo que hacer Para poder obtener Tu corazón, tu atención, tu amor y tu querer Dime ahora porque estoy desesperada Y aunque sé que me fallo Sigo muy enamorada ¿Por qué? Please tell me why Me hace duro Please tell me why You make me cry Tell me ¿Por qué? Please tell me why Me hace sufrir Why do you do these things for me Please tell me why ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué, por qué Tachatites Chichu No aceptaré Que esta pesadilla se haga mi realidad Y perder todo hasta tu amistad Estoy dispuesto a cambiar Si no me das la espalda Porque mi cuerpo ya no aguanta Está a punto de estallar Esta noticia es tan grave No la puedo tolerar Y ahora porque estoy desesperada Y aunque sé que me fallaba Yo sigo muy enamorada ¿Por qué? Please tell me why Me haces llorar Please tell me why You make me cry Tell me por qué Please tell me why Me haces sufrir Why do you do these things to me Please tell me why Dime por qué Sé que no fui sincero Todo lo que dices es cierto Él y tus sentimientos Él y tus sentimientos Y cause tanto dolor No, 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 no El corazón No, no, no El veredicto final Es que los dos Perdemos nuestro amor Por qué Please tell me why Me haces llorar Me haces llorar Please tell me why You make me cry Tell me por qué Please tell me why Me haces sufrir Why do you do these things to me Please tell me why Dime por qué La verdad es que no estaba consciente De que tú estabas sufriendo Llorando tanto por dentro Creo que la costumbre empañó mi vista Y no estaba viendo todo tu dolor Bacha Dights